Hola, queridos oyentes o los que nos vean. Tenemos hoy una entrevista muy especial con alguien muy especial. Ella está al otro lado del charco y se llama Ana Leonor Peña. Pero nosotros, como hoy es algo coloquial, como siempre, ella nos da permiso para que le llamemos Anita, como le llaman en su casa. Ella es colombiana y sufre una enfermedad de esas raras. Esta es una enfermedad que se llama fibrodisplasia osificante progresiva. Esta enfermedad provoca una osificación progresiva de los tejidos blandos del cuerpo y entonces le lleva a una inmovilidad total. Y en esta situación tan dura, ella va desarrollando la paciencia y también hace que sea dependiente de su familia, de las personas que le rodean. Pero ella ha descubierto aquí su misión. Y entonces, en este programa de Firmes en la Verdad, queríamos con ella hacer honor a tantas personas que también están postradas ante el sufrimiento en el anonimato y desde el silencio de la habitación o en el hospital o en cualquier sitio, están sufriendo y también quizá sufriendo unidas a lo que es el sufrimiento de la cruz de Cristo. O también padeciendo por la iglesia, por los que lo necesitan. Bueno, pues para ellas especialmente va este programa. Y sin más demora, nos ponemos a hablar con Anita para que nos cuenten cómo lleva a ella esta enfermedad. Anita, qué alegría conocerte y tenerte en este programa. Qué honor. Gracias, Mariana. Para mí es todo un honor y un placer poderles compartir un poco de mi vida, de mi enfermedad, de mi día a día y de mi día a día más que todo con Dios y con la Santísima Virgen. Anita, cuéntanos para que todos nos enteremos algo desde tu infancia, cómo transcurre tu vida. Bueno, yo soy la mayor de cuatro hermanos. Yo vivo con papá y mamá, gracias a Dios todavía estamos aquí. Los tengo con vida, pues, que son, ellos son mi todo. Mi familia siempre ha sido mi todo. Ya mis hermanos se han casado, ya tengo sobrinos, entonces cada uno ha hecho su hogar. Pero yo tuve una infancia feliz, a pesar de que la enfermedad, yo nací con ella, si con esa enfermedad se nace y en cualquier momento de la vida se activa. A mí se me activó a los siete años de edad. ¿Y cómo vas, cuando te topas con la enfermedad a esa edad, cómo lo vas tomando? Me imagino que de la mano de tus padres, ¿no? ¿Ellos son una familia católica y de fe? Sí, señora. Católicos, apostólicos, romanos. Sí, señora. Y, pues sí, una niña de siete años con una mamá de 22 años y un papá de no alcanzaba a los 30, siendo hija mayor, empieza un proceso de una enfermedad que no se conocía en ese entonces. Aún todavía hace parte de las enfermedades huérfanas, raras y desconocidas. No tiene tratamiento, entonces se empieza ciertos ensayos y error. pero hoy en día si uno mira hacia atrás, si mira hacia atrás, le doy gracias a Dios porque mis papás se dejaron iluminar por los médicos y se dejaron iluminar por Dios de que se podía hacer esto, se podía hacer esto. ellos autorizaban unas cosas, otras no las autorizaban hasta donde ellos, hasta donde yo fui mayor de edad, ellos decidían por mí. Afortunadamente, pues no se equivocaron tanto en el afán de ser buenos papás, porque no hay nada más para unos papás que un hijo enfermo. la angustia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, el tratamiento para allí, para acá, entonces, yo le doy gracias a Dios por eso, desde ahí, yo creo que ahí empezó Dios a hacer su obra en la familia Peña Lozano. ¿Y cómo empiezas tú eso a los siete años? ¿Cómo te lo vas tomando? ¿Te resulta muy difícil? ¿Te van enseñando tus padres y tus hermanos, me imagino, porque seríais seguidos? A ver, tengo un hermano que es seguido, que yo le llevo un año y ya los otros dos, ya le llevo ocho y nueve años, respectivamente. Entonces, con mi hermano Carlos Germán, que es el que me sigue, pues sí, fuimos muy unidos y con mis primos, tengo primos de mi edad, entonces, hemos estado ahí, pero, pues fue una infancia bonita, yo salía a jugar, sabía que no me podía caer, llegó un punto en que no se podía uno caer, porque, pues, no era simple golpe, sino que ya la enfermedad se activaba, pero entonces, jugábamos con cautela, pero jugábamos, yo jugaba a pelota, montaba en bicicleta, monté, bueno, nunca fui muy buena para eso de las ruedas, pero, ni para triciclo, ni para bicicleta, pero, pero sí, con la ayuda de mi papá y de mi hermano, se montaba en bicicleta, jugábamos, tuve una infancia bonita, tuve una infancia bonita, yo digo que, que de ahí parte, lo que es uno ahora, que yo tuve una infancia, con valores, con responsabilidad, de pronto, si maduramos un poco, a los golpes, de ver mi situación, pero no maduramos mal, sino maduramos, maduramos prematuramente, por así decirlo, pero bien, pero bien, con valores, siempre hemos sido, de iglesia, siempre hemos, los sacramentos, y es ahí donde uno, donde uno va cogiendo, fortaleza, para poder asumir, lo que eso implicaba. Claro, porque tú, en la evolución de la enfermedad, empiezas a perder, o sea, hablas de que tu infancia, podías jugar, podías todavía correr, y cuando, me imagino que sería como, un golpe cada vez, que veías que te quedabas, sin movilidad, en algo más que no, porque, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? ¿Qué empiezas a perder primero? Yo, no recuerdo, no tengo memoria, de haberme cogido la cabeza a dos manos, no recuerdo, eso sí, porque la enfermedad me empezó a los siete años, por el cuello, como una especie de tortícolas, entonces, se me bajó hasta la mitad de la espalda, y me calcificó, el cuello, y la espalda, y los brazos, yo no puedo decir, no con la cabeza, así como, así como tú dices, no con la cabeza, no puedo, exacto, no puedo, no puedo, no recuerdo ese momento, ¿te puedes lo hacer? no recuerdo, y no pude levantar los brazos, se me afectaron un poco los brazos, entonces, en clase, me tocaba los primeros puestos, porque como no podía alzar la mano, entonces, ya los profesores, me dejaban en los primeros, en los primeros puestos, para no, para no, pasar un poquito, y saber, quién quería hablar, claro, me imagino que los compañeros, te cuidarían, ¿no? Sí, sí, yo siempre he sido, he sido, digamos, en esa época, la, la, la infancia, era, era inocente, era, obvio que si había algo de, de, de burla, lo que se llamaba, en esa época, que, pero no, no todos, ahí tenía mi hermano, que era el que, el que me defendía, entonces, pero, pero no, digamos, es que ahorita se ve, se ve una sociedad muy cruel, ¿no? Y por cualquier cosita, hacen, hacen el bullying, y, y los niños, y los niños, toman decisiones apresuradas, y, y no aceptan, que se burlen, no aceptan, el comentario, entonces, ya toman medidas, desesperadas, digo yo, entonces, no, yo en esa época, no, ni en esa época, ni ahora, digamos, eso es que eso viene, de lo que le enseñan a uno en casa, de los valores, de que uno tiene que ser fuerte, de que uno tiene que ser respetuoso, es como lo enseñan a uno, en casa. Es verdad, en la casa, es que es importantísimo, lo que es la educación en la familia, y quería que nos hablaras, de tu fe, en la enfermedad, la fe, ¿cómo actúa? ¿te ayuda? ¿Cómo vas tomándolo? ¿Cómo notas la madurez, me imagino? ¿Cómo tú, como estabas acostumbrada, en esa familia, que era católica, apostólica y romana, como tú dices, pero, cada uno tiene su camino de conversión, ¿no? ¿Cuándo vas tú viendo? ¿Cómo es la evolución? En el 96, en el 96, en julio, 6, 7 del 96, empecé, fue la última vez, el 7 de julio del 96, fue el último día, que me pude arrodillar, en la iglesia. Fíjate, y lo sabes con fecha, en año, día. Sí, sí, y ese día, ese día, es algo que no se me va a olvidar, nunca, porque fue el último día, y que yo me arrodillé, que me arrodillé, y, a partir de ahí, empezó, afectarseme la pierna izquierda, yo no me siento desde esa fecha, me afectó cadera, y me afectó la pierna izquierda, y yo desde esos años, va a ser 23 años, que no me siento, podía después, después de muchos meses, de unos ocho meses, empecé a caminar, con ortesis, y coja, y bueno, y ya llegaremos a la otra pierna, pero, 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 ahí, cuando yo empecé a caer, en cama, empecé, a comprender, a, a comprender, porque, pues ya, ya me tocó suspender la universidad, me tocó, suspender mis, mis labores, ya no, ya no, ya no, ya no podía bañarme sola, ya no podía vestirme, pues vestirme sola, ya, ya empecé a ser más, más dependiente, antes era, yo siempre he dicho que yo llevo una vida normal, entonces, ya empecé a ser más, más dependiente, y ahí, ahí comenzó, ahí comenzó un proceso, y yo le he dicho, siempre le he dicho a nuestro señor, desde ese día, te doy gracias, porque, porque yo hace los 22, 3 años, hice lo que, lo que yo quería, era que destruir, trabajar, jugar, ir, venir, todo, y ahí para acá, ha sido él, él me puso, él me puso, me dijo, por aquí es, el caminito en el Leonor, y camina, dale, dale, yo a veces digo que es como el Sire María, yo, fíjate que yo acepté la enfermedad, muy chica, porque mis papás no tuvieron problemas conmigo, de, de rebelde, de que, porque, no, ellos no, no tuvieron ese problema, entonces, yo llevo una vida normal, normalita, en línea de casa, juiciosa, pues hijo, jugábamos con mis hermanos, mis primos, con todos, salíamos y todo, pero, el paseo y todo, pero, normalito, a mí me decían, no puedo hacer esto, no lo hacía, he sido obediente, por lo general, he sido obediente, entonces, y aquí nuestro señor, me puso en ese, entonces, yo le dije, señor, en tus manos está, tú decides, qué vas a hacer conmigo, y yo, yo aceptar, fíjate, pero bueno, qué salto más grande, tú lo cuentas como si nada, pero la verdad, que quedarte, de esa manera, que ya no podías andar, ya no te podías sentar, y, dar ese salto, bueno, salto olímpico, y de, de tamaño, vamos, grandísimo, de aceptar, con ese sí, como la virgen, es impresionante, eso indica, que tú, tú ya tenías una vida, oración intensa, antes, ¿no? Sí, yo siempre he sido, muy, muy, muy pegadita de Dios, y siempre le pedía, de cumpleaños, o de, bueno, decía, bueno, yo cumplo en diciembre, te daba el cumpleaños, la salud, entonces, llegaba, el cumpleaños, y, pues, la salud que uno quería, ¿no? lo humano quería, ¿no? Y dije, bueno, entonces, dámela del niño Dios, regálamela del niño Dios, entonces, llegaba el niño Dios, y tampoco, entonces, bueno, esperábamos hasta el otro, hasta el otro cumpleaños, y hasta la otra navidad, a ver si, si me va, si me da el regalo que yo quiero, y yo quería, pues, la salud, pero, pero poco a poco, nuestro Señor le va dando a uno, que sí me da la salud, pero la salud que Él quiere dar, como yo digo, yo no puedo, yo no puedo pelearme con Dios, porque si vive una pelea, todos los días, y a cada rato, ¿por qué? porque ya son 39 años, tú te imaginas 39 años, de pelea, de pelea, y de decirle, pero por qué, pero por qué, pero por qué, no, yo lo acepté hace muchos años, y poco a poco, le he ido entregando, mi cuerpo por, por pedacitos, porque no ha sido todo de uno, sino, el cuello, los brazos, la pierna izquierda, la pierna derecha, yo voy a cumplir este año, 14 años, de estar así en camilla, entonces, es, es, es difícil, para los ojos, humanos, sí, porque dicen, no, yo no puedo, si yo me desespero, con ocho días en cama, si yo me desespero, hay gente que dice, yo no puedo, yo ocho días en cama, y no, 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 pero, yo ya llevo tanto tiempo, que ya, que, que uno, yo sí hice una cosa, que soy consciente, 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 yo sí le decía, a la Santísima Virgen, no me quites, el caminar, no me lo quites, pero, pero, me afectó, la pierna derecha, y esa era, mi súplica, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, por favor, mi gencita, ayúdame, intercede por mí, para que no, pero, hubo un momento, en que ya, yo no pude llamar, de dolores, y, porque es que, la enfermedad, coge el músculo, y lo convierte, es la única enfermedad, en el mundo, que te convierte, un órgano, en otro, entonces, a mí me coge el músculo, y me lo convirtió, en hueso, en hueso, y, entre, entre más grueso, el músculo, y más grande, Virgen Santísima, más fuerte, y más grande, son los dolores, hay personas, que, pelean, cada mañana, porque tienen que levantarse, porque no quieren levantarse, no se quieren levantar, con, cada uno, cada uno de sí, entonces, yo digo que, que si supieran el valor, que eso tan pequeñito tiene, de poderse levantar, cada mañana, voluntariamente, sabes que eso era el despertador, a mí me costó, oír el despertador, y no querer pegar el prínco, en la cama, entonces, es eso, son detallitos, es tu vida, hay gente que pelea, porque, porque, ay, tener que ir a trabajar, un día, un día vino alguien, y me dijo, ay, Anita, estoy cansada, por mi fuera, no me levantaba hoy, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que, le dije yo, oye, vamos a una cosa, te cedo, cambiemos, yo te cedo un puesto, tú me das, tu trabajo, y todo lo que tienes, y yo te cedo, aquí el mío, se quedó viendo, mi hija, ay, no, 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 has hablado mucho de la Virgen, querría que dijeras eso, ¿quién es la Virgen para ti? Bueno, y Dios nuestro Señor, porque, que has nombrado, que es lo que quieres hacer, su voluntad, y qué dirías, a una persona, que tenga, una enfermedad, tan dura, como la tuya, y que está postrada, tan bien como tú, esas dos cosas, la Santísima Virgen, cuando yo, cuando me afectó la pierna derecha, que fue lo último, que me afectó así, reduro, un día le dije, la Santísima Virgen, cerré los ojos, y le dije, en tus manos, te entrego, mis piernas, mi caminar, enséñame, a caminar, como tú quieres, que yo camine, pero te hago una, un asterisco, que yo no me vaya a enloquecer, porque tú sabes, que siempre he sido, muy activa, y eme aquí, después de 14 años, caminando, por el mundo entero, dando testimonio, orando, por personas, que conozco, que no conozco, así como, han orado por mí, personas, que ni siquiera, me conocen, pero, cuando me dan las crisis, la cadena de oración, se activa, y yo le digo, Dios mío, si tú quieres, que te, que oren, porque, porque te vales de mí, para, para, para hacer que las personas, oren, pero bueno, tú sabes que siempre, he hecho tu voluntad, y bueno, y qué le digo a las personas, que están así, o a todas, a todas, a esas personas, y a todas, porque a todos, nos viene fenomenal, lo que nos digas, a todas, que, acepten, el camino, que Dios, el camino, que Dios las pone, yo siempre he dicho, que mi enfermedad, ha sido el camino, que Dios me dio, para acercarme a él, independientemente, de lo que uno, va a encontrar, por el camino, ese ha sido el camino, he tenido, infinidad de alegrías, he derramado lágrimas, me he caído, me he levantado, he ayudado a muchos, así como decía, hace un rato Mariana, que esa es mi, mi misión, sí, pero así, con mi ejemplo, con, con que uno, si se puede, oferrar a Dios, con que uno, si puede, con que el Padre nuestro, y el Ave María, que uno eleva, tarde o temprano, hace eco, en el corazón de Dios, no en el tiempo, que uno quiera, sino en el tiempo de él, a mí no me ponían, ni 10 años de vida, y tengo 46 ahora, solo Dios sabe, y una curiosidad, la paciencia, que difícil, porque claro, el no poder hacer las cosas, tú y tenerlas que pedir, eso tiene que ser durísimo, ¿no? La paciencia que hace, hombres fuertes, y mujeres valientes, ¿y cómo la consigues? Ofreciendo todo a nuestro Señor, hasta lo más mínimo, yo pido el favor, mil veces, por favor me alcanzan esto, por favor lo otro, por favor lo otro, y gracias, esas son las dos palabras, que van ahí, de camino, que hacen que, que uno vaya también adquiriendo, esa paciencia, que tú dices, esa paciencia, y el, el no desesperarse, ante la impotencia, porque a veces, hay muchas cosas, de impotencia, tú no las puedes hacer, y bueno, y aceptar, como te las hagan, claro, esa otra, ahí que más me la ha hecho, pero bueno, bien, gracias, pues ya, decidete tú, porque no quiero, despídete tú ya, que nos van a cortar, di algo para finalizar, gracias Mariana, gracias por, por invitarme, tu programa firmes, en la verdad, en una verdad, que no está, en lo alto, sino está aquí, en la tierra, pero con un corazón, de Dios, y de la mano, de la Santísima Virgen, podemos seguir, en esa verdad, en esa verdad, que es el reflejo, lo que cada uno, transmite, a cada, personita, que nuestro Señor, le puede en el camino, así sea, para escuchar, o para ver, o, o me contaron, por ahí, dice, esa, esa es, es ahí, donde hacemos, posible, que el verdadero amor, de Dios, siga, cundiendo, la tierra, y fortaleciendo, a cada uno, de nosotros, así que, muchas gracias, por la invitación, y que, Dios les recompense, el tiempo, aquí, invertido, y que, si quieren, comunicarse conmigo, o algo, ya internamente, con Marguerra, les dejaré mis datos, así que, un buen día, y los invito, a que se gocen, gocen en el momento presente, y, que Dios los bendiga, y la Santísima Virgen, les acompañen, el camino, de día a día, gracias, mil gracias, pues no voy a decir, nada más, ya, con estas palabras, de Anita, hacemos la despedida, de este programa, tan precioso, de firmes en la verdad, hasta el próximo día, de firmes en la verdad,